Vamos a regresar aquí a los Estados Unidos porque el gobierno del presidente Biden amplió un programa que permite a niños centroamericanos viajar sin riesgos desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia los Estados Unidos. Y como nos informa Janet Rodríguez en Washington, su intención es reducir el cruce peligroso de menores por la frontera. El Departamento de Estado ha expandido el programa de menores centroamericanos que permitirá que más niños de la región puedan entrar a los Estados Unidos de manera legal. Estas son noticias muy positivas que sin duda van a impactar a niños centroamericanos en una situación de peligro y ofrecerles una alternativa en vez de tener que emigrar y cruzar por México y por todos los peligros que conocemos que existen. El programa se estableció en 2014, pero lo detuvo el gobierno de Donald Trump. Este permite que padres de El Salvador, Guatemala y Honduras que viven legalmente en Estados Unidos puedan solicitar una visa humanitaria para sus hijos menores de 21 años. La expansión ahora incluye a padres y tutores legales que han solicitado o tienen casos pendientes de asilo o visa U antes del 15 de mayo de 2021. Se estima que hasta 100 mil menores podrían beneficiarse, pero bajo este programa no hay una vía a la ciudadanía. Solamente una estadía humanitaria que vendría a ser por un periodo de dos años y no puede pasar a la residencia permanente. La reapertura del programa se da como parte de los esfuerzos del gobierno de Joe Biden de crear más avenidas para la inmigración legal y contrarrestar el alza de menores que se han presentado solos en la frontera en los últimos meses. Sin embargo, este abogado alerta que el proceso es largo y no resuelve la necesidad inmediata de muchos de estos menores que huyen del peligro. El proceso está entre 9 a 12 meses. Es un proceso que solamente lo puedes hacer con las organizaciones designadas por el Departamento de Estado. Janet está con nosotros desde Washington. Entonces, Janet, vamos a suponer que hay un padre en Honduras o en El Salvador, en Guatemala, si quiere reunir con sus hijos aquí en los Estados Unidos, ¿a partir de cuándo pueden hacer estas solicitudes? Jorge, no será inmediatamente. Un portavoz del Departamento de Estado nos dijo que las nuevas solicitudes se podrían empezar a hacer a partir de este mes de junio, julio o agosto, pero no nos dio una fecha exacta. Solamente nos dijo que durante este verano. Sin embargo, lo que sí queda claro es que para los padres poder solicitar este beneficio lo tendrán que hacer los hijos desde sus países de origen y no se puede hacer aquí en Estados Unidos. Esto es un gran cambio. Janet, muchísimas gracias. Gracias.